A ver, a los ganas, porque hay que decir No me hagas el camino, que la cual es tu ser A ver, con la roca, en el alto de la vez Tiene que saber, que te vas a morar Que te diga, que te doy, que te doy, que te doy cuando tú Solo que tú ya, que te doy, que te doy, que te doy, que te doy A la familia, que te doy, que te doy, que te doy Vamos a la fecha de los pocos, a ver, a los ganas, porque hay que decir No me hagas el camino, que la cual es tu ser A ver, con la roca, en el alto de la vez Tiene que saber, que te doy, que te doy, que te doy, que te doy A la familia, que te doy, que te doy, que te doy, que te doy ¡Gracias!